Vamos a Pringles, le parece, tenemos... Sí, bueno. El diario de Pringles para mostrarte ahora aquí en pantalla, en país en vivo, en esta recorrida federal por toda la República Argentina. Como siempre, como habitualmente lo hacemos, arrancamos por la provincia de Buenos Aires y nos metemos más adentro, centro-sur de la provincia. Estos son los títulos del diario de Pringles, dale. A ver... Sigue preocupando el mal estado de la ruta 76. Bueno, evidentemente, aunque no parezca, hay allí un bache. Parece que es como si fuera un bache que están arreglando, ¿no? Pero no es así. Se quejan los vecinos de la zona de Pringles porque esta ruta no está terminada. Aumentan los peajes en los accesos norte y oeste. En un ratito te vamos a ampliar esta noticia. Se va a un precio que vas a decir, prefiero tardar media hora más, una hora más, y no viajar por las autopistas. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, si este es el combate contra la inflación, subiendo los precios, no sé, ¿no? La idea es visitar a todos los inscriptos, así lo aseguró Silvia Cherubini, que es secretaria de Desarrollo Social del municipio de Pringles, al referirse a las entrevistas que se continúan realizando desde el área de acción social a los inscriptos en el Registro Único de Propiedad para acceder a las viviendas. El tramo de la 76 que preocupa mucho a los vecinos de Pringles es San Eloy, Sierra de la Ventana. Es todo un desafío. Vayan con cuidado. Es un lugar turístico. Un cierre de la ventana que te lo mostramos ayer en la recorrida federal, un lugar fantástico para vacacionar, para ir a descansar, desenchufarse. Bueno, para ir de San Eloy a Sierra de la Ventana por la 76, prende las luces altas, las bajas, las altas se bajan cuando viene otro de frente, pero anda con atención, porque está complicada la cosa, ¿eh? Denunció que fue abusada por siete hombres encapuchados, esto ocurrió en el día de ayer en el sur del conurbano bonaerense, vamos a ampliarlo en esta mañana. Finalmente, una buena noticia, porque en el balneario municipal quedó inaugurada una nueva temporada de Escuelas Abiertas de Verano. No sabía que había más títulos. Me sorprendió el diario de Pringles. No, y esto de acá abajo me faltan. Ah, vamos a seguir trabajando por los empleados de comercio para darles los mejores servicios, es un balance institucional, esto lo aseguró Guillermo Marín, secretario general de la Unión de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, de la ciudad de Pringles, obviamente, es nuestra también, claro, que se refirió a los logros de la institución desde lo institucional hasta lo deportivo. Se definió el torneo de tenis. Arano metió primera. Ya me imagino a los guarangos de mis amigos del grupo de inconexos. El campeonato de intermedia de tenis se definió en la tarde-noche del día miércoles con el triunfo de Mauricio Arano en dos sets. Estos son los títulos del diario de Pringles de este viernes 4 de enero de 2019. Qué linda mañana en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal.